pero ven sube que yo quiero que tú subas porque yo te veo en todos los lados que tú vas encaramando en todos los lados en toda la pared en toda la escalera en las matas entonces aquí ven encaramate también es que tú llegas así que te dice agárrate bien que yo no quiero tener esa culpa en mi cosa ok hola estamos bien estamos bien como como en la ciudad de aquí como se ve la ciudad de aquí arriba como se ve este lado se ve brillante pero este lado se ve oscuro pero se ve bonita porque santo domingo nacional una ciudad preciosa es muy bonita pero amigo esto interactivo este interactivo preguntas preguntan de allá abajo que le hace falta a la ciudad le hace falta muchas cosas hace falta seguridad le hace falta algunas vías adicionales para que el tránsito fluya mejor le hace falta drenaje pluvial para que no no vemos todo y le hace falta árboles más frescura más más accesibilidad para la gente también sea una ciudad que tiene tanta gente con discapacidad no puede ser tan agresiva para ahí con que habla de eso contigo ok pero ese tema en esta altura me está me está dando un poco de mareo exacto entonces lo que vamos a hacer es que tú eres muy alto te ves un hombre muy robusto sea fuerte entonces tú eres que me ayuda a bajar de acuerdo ok cuánto entonces vamos a hacer una pero vamos a deslizar no a deslizar no yo tengo mucho mucho sueño por hacer realidad y tú también tenemos que entonces vamos a la cosa como ok entonces nos bajamos hacemos una pausa en lo que nos vamos bajando y ya nos sentamos hablar detenidamente ok todos los planes todos los proyectos y también de la vida sentimental ya me dijeron que tú estás y como bien soltero y que no estoy siguiendo los pasos regresamos de regreso sí ya estamos aquí quiero saber algo como veo que aquí estamos preparados para nuestra dinámica la sombra que baila y si verdad quiero saber si rafa baila rafa hay hay pamela mira el de tropical lo pusimos a bailar y la bailó que ella obviamente necesitamos más gente claro vamos a invitar a una que además de youtube el tiktok a la actriz esa con nosotros lilly me gusta este ánimo me gusta este ánimo me gusta este ánimo bienvenida primera vez por aquí rafa y y darla pero nos falta como una gente más necesitamos como una gente que baile para que no baile necesitamos alguien más con suave con su que bien que viene verde bien de combinación yo soy yo ahora voy a llamar a uno que ese sí es moreno de verdad un chocolatazo tiene lo suyo no ande en gente enrique y 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 con ese derroche de talento acabas de hacer necesitamos que tú sea nuestra sombra que va y le acabas de ganar el pase entonces mira como entonces y va a escuchar una música en específico que tiene un baile en específico y nosotros desde aquí tenemos que adivinar cuál canción en la que está bailando gracias a la gente de bm eventos quienes nos dan siempre este soporte para tener esta pantalla magnífica y poner a la sombra bailar negro a lo bien ok 321 qué es eso qué es eso qué es eso qué es con la mano arriba con la mano a un wiper el wiper guay peruay eso es el wiper que eso guay peruay yo pienso que él está bailando algo como el que no confía la próxima pero no es diferente un movimiento sexy un movimiento sexy eso es un besito para abajo para abajo ahora sí vamos a dar un poquito en serio con el hombre superamos altura superamos dinámica ahora vamos a ver si superamos esta conversación está preparado siempre no la verdad es que te voy a decir algo a veces es un poco para mí como anfitriona como un poco no difícil pero tú sabes cómo tratar estos temas sin dejar a un lado obviamente la chispa de la juventud y la emoción porque yo sé que y siempre te lo he dicho tú eres una persona que te ves que en todo lo que haces le pones mucho el impregna es mucha pasión y eso es muy bueno entonces ahora vamos a tratar eso mismo de hablar de pasión de trabajo de política y de muchas cosas y te cuento déjame decirte aunque nosotros hablemos aquí de temas serios a mí me encanta venir aquí pero más te vale aquí yo me siento contigo como primero como si tuviéramos sentado en la sala de una casa conversando yo te siento como como parte de mi familia como una amiga tú entiendes y de verdad que que venir aquí con la energía que se respira en este programa es algo maravilloso donde se puede tratar los temas de forma diferente bueno gracias gracias por aceptar nuestra invitación una vez más y en esta oportunidad con muchas cosas nuevas de qué hablar claro como una precandidatura o candidatura 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 eso es así y así es y ya es que ya hay una decisión de mi partido esa es la decisión y estás aspirando a la alcaldía del distrito nacional como se da está este nuevo escenario para ti quien lo propone lo propone tú lo propone el partido de donde nace cuáles son las expectativas cuéntamelo todo mira yo creo que surge de algo que se llama compromiso un compromiso que surge a partir de un largo recorrido en la capital como candidato a senador me tocó ver la realidad de cada uno de los 70 sectores del distrito nacional e identificar sus problemas yo hice una campaña muy territorial muy de base muy de sectores y después del proceso cuando me senté a reflexionar en mi casa me puse a pensar dije como senador tú incides en las políticas nacionales eres un representante eres una voz puedes gestionar para que alguna institución haga algo pero tú no te puedes embarcar en un plan de transformación de esas realidades que son inaceptables en la capital y dije desde dónde puedo hacer porque mi vocación de estar en política no es simplemente una carrera personal es transformar realidades entonces comenzó a surgir en mi el deseo de o digamos la vocación de asumir lo que me ha correspondido técnicamente durante toda mi vida profesional una posición ejecutiva donde mis herramientas herenciales pudieran hacer que las cosas cambien mejorar y hacer la diferencia y esa posición es la alcaldía del distrito nacional fue un sentimiento que fue surgiendo en mi equipo y en mi partido y en mucha gente casi de manera natural porque mi discurso en el proceso pasado se parecía mucho al discurso de un candidato alcalde tú viste o sea incluso en plena pandemia estaba yo en todos los barrios fumigando los barrios desinfectando y esas no son labores propias de alguien que va al congreso sino de alguien que resuelve el problema en el territorio que quien gobierna la ciudad pero pero la mayoría rafa han en muchas otras gestiones se hace como el amague voy a decir o se hace la promesa y al final no se logra porque no se logra oye lo que te voy a prometer aquí hoy al día 2 de mi gestión yo limpio las esquinas de la capital se limpian las esquinas de la capital todas esas personas que están haciendo deambulando en las calles se van de ahí y a ver ojo con esto no queremos decir que estamos en la generación de cristal donde todo lo que uno dice te lo cogen y te lo revuelven o sea nunca jamás vamos a atentar contra el trabajo en la comida de absolutamente nadie pero hay mucha gente en las calles en las esquinas provocando desgracia es muy complicado y en la inseguridad que hoy que se te viene encima de un vehículo a limpiarte el cristal tú andas sin dinero porque a mí me ha pasado yo generalmente nunca ando con un chale encima así es entonces yo le digo no tengo y te tiran una esponja o te hacen un coste en el cristal entonces te provoca y te voy a decir algo lo haremos respetando los derechos fundamentales de todas las personas eso está bien buscando oportunidades o sea lo vamos a reinsertar en programas sociales y en programas laborales que vamos a desarrollar desde el ayuntamiento pero eso sí aplicando la ley en las calles y generando una sensación en la ciudad de seguridad y eso va atado a otros programas como un programa de iluminación y el establecimiento de un centro de monitoreo con cámaras y conectado con la acción de la policía municipal y los cuerpos civiles del ayuntamiento y la policía nacional que hemos denominado ojo de águila para asegurar las zonas vulnerables de la ciudad eso va atado de la mano con la iluminación en puntos estratégicos y la iluminación técnicamente en toda la ciudad o sea eso tiene que ser un compromiso y lo estamos asumiendo eso este tipo de trabajo es mucho trabajo verdad que pienso que tú como muchos jóvenes que están hoy en día integrados a la política tienen la capacidad para asumir esos retos y muchísimo más pero la pregunta es con todo este trabajo que tienes porque es bueno ya es ya prácticamente entran en la recta final un año para para hacer campaña hasta llegar el día de las elecciones quiero saber si hay espacio hay tiempo para tener la dulce compañía de una pareja porque tú estás soltero yo te tú estás soltero soltero y sin compromiso soltero y sin compromiso bueno mira que es la vida sin amor vamos tú sabes lo que está enamorado debe ser muy aburrida la vida sin amor hay que ver netflix ya por lo menos esa carita ya yo sé que sólo con esa carita ya yo sé que sólo sólo tú no está que atendido por lo menos cuidadito te tiene un mensajito por lo menos de whatsapp te llega él está nervioso yo bebe agua vamos a hacer una pausa y regresamos y toma agua y descansa un break te voy a dar ay dios mío vamos a recordar en nuestra audiencia que puede estar con nosotros a través de instagram a roba todo un show tv para que puedan disfrutar de todas las ocurrencias cosas que pasan detrás del escenario lo que usted no ve tanto de nuestros invitados como de pamela roba todo un show tv en instagram hay mucha juventud ahora postulándose y eso ustedes son amigos que se han de partido diferente yo tengo todos tenemos una buena relación todos en realidad aquí vamos a ver aquí yo creo que la voy a llevar difícil en esta atención a la producción atención a la producción de este programa de la gente dura ok listo como que se llama esta dinámica ok tu número gracias pues vamos a jugar tus números rafi tú has jugado esto cómo es el asunto esto es fácil tratar de engañar ella va a tirar dado tú no lo estás viendo obviamente ella te va a decir que tiene un número cada uno tiene la oportunidad de lanzar los dados exacto el primero pan después tú entonces la idea aquí es engañarse ella te va a decir que tiene un número puede ser que sea verdad puede ser que sea mentira tu trabajo es determinar que es verdad o es mentira lo que ella te está diciendo ok y viceversa entonces cada vez que si logra ella engañarte a ti un shot atención a la oposición esto es limón oyeron que ahorita sacan a rafi en primera plana ahí está rafi ese es el alcalde que está de esquina bebiendo romo en un programa no esto es limón gracias limón había que hacer tú sabes mira Rafa yo creo que yo voy a tener problemas contigo porque tú tienes como mira por melisa ruñón una actitud que uno no logra como desesperar tengo poker face ay adelante vamos a la suena nos fuimos contigo tus números vamos a esto nos fuimos nos fuimos que tiene pamela suena ok este número este número me gusta mucho es un número que me encanta puedo decir que es uno de mis números favoritos y es el 8 el 8 chavo del 8 8 la bola del billar falso ah bueno dice rafi que es falso que no tiene un 8 pamela suena déjame ver no puedo ver ya bueno yo en lo particular siempre ando un poco dadivoso y no con el ascendiente con mis invitados bueno con nuestros invitados y le doy la oportunidad por lo regular de si quiere cambiar de reconsiderar si si quiere reconsiderarlo rafi dice que tú no tienes un 8 él dice que yo no tengo un 8 ella dice que ella tiene un 8 no tiene un 8 no me da la impresión pamela de que ciertamente los políticos desarrollen como una habilidad para saber cómo le dieron un cambio de luces no tú crees que yo tengo un pregúntico tú crees que después que tú estás así como en la política y eso como que te dices tiene que ver con mi condición de hombre ay con tu condición no me lo ve me deja de eso las mujeres vamos a ayudar a la primera dice mentira rafi cálmate por dios ay dios mío vámonos rafi es tu turno te voy a descubrir te voy a descubrir yo a ti te voy a descubrir te voy a descubrir te voy a descubrir ahí está ay dios mío ilumíname ah déjame ponerme de este lado siempre es bueno dime yo tengo un 10 un 10 ah un 10 10 que son los mandamientos él dice que tiene un 10 el número 10 en el fútbol es de los mejores piensa ay yo no sé oye rafi duro rafi duro eres duro yo soy una dure en esta vez que está ay 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 un 10 un 10 tú dices que tú tienes un 10 un 10 un doble 5 o un 6 4 un doble 5 o un 6 4 porque me gusta averiguar un doble 5 mentira tú no tienes un 10 tú no tienes un 10 oye nada más porque como se lo comentó esto yo no le voy a dar un chance a Pamela tiene un 10 si yo no le voy a dar un 10 oye que duro Rafa Pamela mira en la yugulada el tiro de una vez mira yo todo el me cuido para ti de ahora ok ok está bien está bien lo que pasa es que ahora yo me alimenté de otro prejuicio que tú tienes que los políticos siempre hablan mentira y yo soy un político que hablo la verdad eso es estudia la conducta humana lo que se acaba de aplicar ay Dios mío Pamela dale a ver si lo hagas de alguna forma una mujer que se la pasaba haciendo fasting ahora venía a tener que tragarse todo eso ¿qué te parece? ahora viene la venganza ahora viene la dura la venganza es dulce aquí viene ay Dios mío ahora sí fue te debilitaron tengo un día igual que tú ay mi madre tú sabes que 10 10 en romano que conexión es ahora hay un 10 sabía que en romano 10 es tú tienes un 10 yo espero que ya no haya pausa después de todo porque si tiene un 10 Pamela no puedes cobrar papás por Dios reconocelo él es más duro que tú miércida qué nivel está bien está bien está bien ay no se va a quedar la mira está bien Pamela esto se acabó ya ella está dolida ella no se va a quedar dada ay dios mío que se vayan porque me 3 no fueron suficientes como dale ahora me toca a mí pero esto está muy bueno dale rafa yo tengo un 7 si este número perfecto en la biblia según algunos los diosos de la biblia él lo tiene si este déjame decirte número utilizado por cristiano ronald si el jugador de mi hijo si él lo tiene definitivamente vamos a la pausa porque se va a ver todo eso señor un aplauso para nosotros lo mejor para ti en este proceso de precandidatura y eventualmente de candidatura que eso es así dijo él ya yo no mi partido el partido y el patrón don leo saludo para don leo muy duro el león que te vaya bien en este proceso de próximas elecciones congresuales municipal de la biblia de agua por dios venimos ahora